Cuando empezamos este proyecto de la inteligencia artificial en Colombia, donde hoy somos líderes, acabamos de venir de una cumbre y Colombia fue resaltado como uno de los países líderes en inteligencia artificial. Dentro de esa estrategia de gobierno que tenemos, había un eslabón que era muy importante y que era uno de los propósitos y de los sueños del presidente, y era ser una facultad. La primera facultad de inteligencia artificial en América Latina. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo en el día de hoy, pero aquí lo que estamos poniendo es la primera piedra de una revolución que bien usada transformará en positivo la vida de la gente y la sociedad. Si la inteligencia artificial es controlada por lo público y la sociedad toda y su energía es limpia, se estará produciendo una revolución económica en el mundo. Va a ser la facultad que va a trabajar programas de formación en inteligencia artificial y analítica de datos, a formar el recurso humano. Vamos a ir primero a los colegios, esperamos el año entrante, tener 500 jóvenes de colegios ya inscritos en el técnico profesional, en preprocesamiento de datos de inteligencia artificial y comenzar ya a crear la cadena de formación. Es muy importante que todos nos capacitemos porque de lo contrario vamos a quedar sumamente atrasados en todos los campos porque la inteligencia artificial es transversal a todas las áreas del conocimiento. Lo más poderoso para transformar una sociedad es la educación y esto, se acordarán de mí, de hacer de Manizales la capital de la inteligencia artificial va a ser y un antes y un después en el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra gente. Este no es el final, sino el principio de un nuevo desarrollo. Ministerio TIC